Triste y lamentable noticia, y es que asesinan a seminarista y a niña en asalto a mano armada en México. La diócesis de Zacatecas, México, lamentó el asesinato de un joven seminarista y una niña durante un asalto a mano armada la noche del 27 de diciembre. Según un medio mexicano, delincuentes dispararon contra la familia cuando intentaron robarle su auto, dejando dos fallecidos y dos heridos de gravedad. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, trasladaron a los heridos a un hospital local. Al respecto de esto, el departamento de comunicaciones de la diócesis de Zacatecas publicó un comunicado este 28 de diciembre. Con profunda pena, pero con la confianza puesta siempre en el señor, les comunicamos que durante la noche del pasado 27 de diciembre, en una pequeña comunidad de la parroquia de Noria de Ángeles, una familia fue víctima de hechos violentos, señaló el texto. En el ataque murieron dos miembros de esta familia, uno de los cuales era seminarista de nuestro seminario diocesano, lamentó la diócesis. El joven seminarista se llamaba José Dorian Piña Hernández, tenía 25 años y cruzaba el tercer año de teología. En una publicación del seminario de Zacatecas afirman que el joven era un verdadero testigo del señor Jesús. En el comunicado, la diócesis pide que elevemos nuestras oraciones por el eterno descanso de estos hermanos nuestros. Pedimos al buen Dios por sus familiares y por nuestro seminario diocesano, formadores y seminaristas, que en medio de este clima de tinieblas que padecemos, sepamos ser luz de esperanza para los hermanos que sufren, concluyó el comunicado de la diócesis. Pedimos al señor, hermanos, por el eterno descanso de estos hermanos nuestros. Oremos también por sus familias para que el señor les dé consuelo en su dolor. Oremos también por la conversión de estas personas para que sea el señor que les ayude y arrepientan y vengan a los pies del señor Jesús. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados. ¡Gracias! ¡Gracias!